Olvidar esos momentos que quedan en mi mente Como si el tiempo detuviera esos minutos que pasan en mi vida Me has enseñado a vivir las cosas buenas a aprender Tirar lo malo hacia atrás que la empatía triunfará Sus luz de mi vida que me dio la vida La madre más dulce en el mundo de todas que Dios supo darme Sus luz de mi vida que me dio la vida La madre más dulce en el mundo de todas sus cosas La madre más dulce en el mundo de todas sus cosas Soy feliz como Virgo mi chica sentir, hoy me gusta bailar Debo un liceo a un liceo, me gusta la noche, me gusta muchis Soy feliz como Virgo mi chica sentir, hoy me gusta bailar Soy feliz como Virgo mi chica sentir, hoy me gusta bailar ¡Ven! Que yo te quiero ver bailar Me ayudó con la guitarra y canto ¡Baila! ¡Baila! No me quisiera enamorar Pero te miro y ese swing que tienes mata, mata Yo fui un tipo feliz hasta que te conocí No sé qué será de mí, sin ti, sin ti Soy algo realmente excepcional, eres un sueño que me atormenta siempre ¡Grande alto! ¡Espectacular!